La siguiente historia tiene lugar entre el año 552 y el 1162. En el vídeo de hoy voy a contaros los orígenes de los pueblos túrquicos, quizás uno de los temas más complejos que existen. Muchos lingüistas e historiadores consideran que los primeros túrquicos surgieron hacia el año 700 a.C., entre Mongolia, Kazajistán y el lago Baikal en Siberia. Ya vimos en el vídeo anterior que se cree que las lenguas túrquicas y mongólicas podrían venir de una misma lengua anterior conocida como proto-altaica, pero es algo que sigue estudiándose y debatiéndose. Estas tribus empezaron siendo cazadores-recolectores para pasarse tiempo después al pastoreo. Hacia el año 215 a.C., muchos de estos pueblos proto-túrquicos acabaron integrados dentro de la confederación Xiongnu, liderada por Modun. Así pasaron los siguientes 400 años hasta que, en el año 220 d.C., esta confederación quedó destruida. Muchas tribus túrquicas quedaron liberadas y empezaron a migrar hacia las estepas del oeste. Tenemos a los Tiele, a los Dinglings o a los kirguizos del río Jenisei. Los más occidentales fueron los Ogures u Onoguros, quienes migraron a la zona entre el Mar de Aral y el Caspio. Se piensa que los Hunos habrían sido parte de estos migrantes Ogures. En el año 434, Atila se convirtió en el líder de los Hunos y atacó a Europa Occidental. Pero fracasó y sus sueños de crear un Estado Uno se esfumaron. Sin embargo, nuevos invasores túrquicos tratarían de instalarse en Europa. Los Ábaros. Están entrando por tierra, por mar y por aire. Los Ábaros fueron un pueblo nómada de jinetes probablemente huido de Asia Central tras la caída del caganato Rouran, aunque otros dicen que eran jeftalitas y otros Ogures. El caso es que en el año 550 se instalaron en la meseta central rusa, a orillas del río Don, y 10 años después, liderados por Bayán I, se plantaron frente al Imperio Bizantino. El emperador Justiniano I les sobornó para que no les molestaran mucho, y allí se dedicaron a someter a tribus eslavas de la zona y también a las tribus de los Cutrigures y Utigures, remanentes de los Hunos que vivían a orillas del Mar Negro. Los Ábaros querían instalarse en las llanuras de los Cárpatos, pero en aquella zona vivía la tribu germánica de los Gépidos. Debido a esto, los Ábaros se aliaron con otros germánicos, los Lombardos, y juntos sometieron a estos Gépidos. Una vez cumplido el objetivo, los Ábaros atacaron a los Lombardos y estos tuvieron que huir a Italia, donde se instalaron definitivamente. Para el año 570, los Ábaros ya dominaban gran parte de las llanuras de Europa Oriental y crearon Rings, campamentos fortificados de forma circular. En los años siguientes se dedicaron a darse de leches contra los bizantinos, aliados con varias tribus de eslavos de la zona. Destaca el intento de asedio a Constantinopla ocurrido en el 626, que fue un fracaso pero que mantuvo en vilo a toda la población de la ciudad. Después de esta derrota, el canato de estos Ábaros empezó a perder poder. Ahora tenemos que hablar de un tipo de la tribu túrquica de los búlgaros, llamado Kubrat. Se había criado en el Imperio Bizantino, donde fue bautizado y donde aprendió todo lo necesario para reinar con estilo, no en plan tribal y bárbaro. En el año 631 agrupó a Onogures, Utrigures y otras tribus, y fundó el Reino Protobúlgaro, o Antigua Gran Bulgaria. Este se ubicó en lo que hoy es Ucrania, en el norte del Mar Negro. Cerca de esta primera Bulgaria estaba la tribu de los Házaros, quienes se separaron de los búlgaros tiempo atrás y que llevaban ya un tiempo instalados en el Cáucaso. Su capital era Atil, y allí los Házaros se construyeron un castillete. Poco a poco fueron creando algo parecido a un reino o caganato. Estos Házaros eran otro pueblo túrquico que ayudaron durante años al Imperio Bizantino en su guerra contra la Persia Sasánida, y formaron un buen cuerpo de caballería pesada corazada. Después se hostiaron contra el Califato Omeya. Se cree que durante estas luchas contra los musulmanes, los Házaros se convirtieron al judaísmo. Se estima que la fecha pudo ser hacia el año 740, bajo el reinado del Khan Bulán. Hacia el 660, los Házaros empezaron a darse de leches contra los búlgaros. El nuevo Khan búlgaro era Badbayán, hijo de Kubrat, quien tenía 4 hijos más. Ante los ataques házaros la idea era huir. Pero, ¿a dónde? Ninguno se puso de acuerdo, y cada uno de los 5 se fue a un lugar diferente. Badbayán quiso quedarse allí y fueron conquistados por los Házaros. Sin embargo, su hermano Asparug llegó hasta los Balcanes, donde hoy día está Bulgaria. Una vez allí, hacia el 681, se fundó el primer imperio búlgaro, y se estableció su capital en la ciudad de Pliska. Otro hermano, Kotrag, líder de los Kutrigures, acabó en el Volga Medio y fundó Bolgar. El resto son poco importantes. En el año 805, los francos de Carlomagno y los búlgaros liderados por Krum unieron sus fuerzas para acabar con los Ávaros. Les destrozaron y se creó la marca Ávara, luego llamada marca Pannonia y después la marca de Austria. Parece que algunos ávaros supervivientes acabaron integrados dentro de las tribus eslavas, adaptaron su lengua y poco después crearon el reino de la Gran Moravia. Pero de búlgaros y eslavos ya hablaré en el futuro. Ahora volvamos al Lejano Oriente. ¡Ansi! Como ya os conté, en el año 330 nació el kaganato Rouran, y su líder Yuyu Luselun se convirtió en el primer Gran Khan. Sin embargo, esta confederación tribal apenas se pudo mantener más de 200 años. El clan de los Asina parece que eran un clan de herreros turcos vasallos de los Rouran, que trabajaba en las minas de hierro de Altay. Según su mito fundacional, una tribu rival destruyó su campamento dejando solo a un niño vivo. Una loba llamada Asina cuidó de él e incluso, cuando el chaval llegó a la pubertad, practicaron sexo zozofílico y de ahí salieron 10 hombres lobo, quienes serían los primeros túrquicos. Otra versión del mito cuenta que el chaval quedó atrapado en un valle inaccesible rodeado de montañas de hierro. El nombre de este mítico lugar era Ergenekon. Este niño tuvo mucha descendencia. Y cuando fueron muchos, estos primeros turcos pensaron que ya era hora de salir de allí y ver mundo. Al final, uno de ellos, un herrero, comenzó a gritar como loco y logró derretir una de las montañas de hierro, y la loba les guió hasta la salida. Así comenzó la expansión del pueblo turco. En el año 553, el líder del clan Bumin quería casarse con una princesa Rouran, pero el padre, el gran Khan Yuyulu Anawi, le dijo que se fuera a tomar por culo. Entonces los Asina empezaron una rebelión desde las minas de Altai y poco después destruyeron a los Rouran. Tras esto fundaron el kaganato Kokturk o Gokturk, o de los turcos celestiales. O Tuyue, también se le puede llamar. Desde luego, estos tipos fueron los primeros túrquicos en denominarse turcos. Estos Kokturk fueron el primer gran reino turco de la historia, y se expandieron muchísimo en la década siguiente, formando una confederación que iba desde la llanura de Manchuria hasta el Mar de Aral. Y es que luego, en el año 563, derrotaron a los unos blancos o jeftalitas, y llegaron hasta la costa del Mar Caspio, y dominaron todo el Turquestán. La capital fue establecida en Otuken, lugar situado justo en el centro de Mongolia. Sabían de la importancia del comercio a través de la Ruta de la Seda, y gracias a ella se enriquecieron y comenzaron a formar asentamientos permanentes. El mando supremo del kaganato lo ejercía el Kagan, que venía a ser un Khan Supremo o Gran Khan. El segundo al mando era el Yapgu, o Virrey, que solía ser el hermano menor del Kagan. Luego estaría el Saz, o Príncipe Heredero, hijo del Kagan. Los pueblos túrquicos, y también mongoles, creían en un dios celestial llamado Tengri, y su religión se llamó Tengrianismo. Se piensa que los Xiongnu, Hunos y Ábaros tuvieron esta misma creencia. Era una religión que mezclaba chamanismo, animismo, totemismo y culto a los antepasados y a ciertos animales. Además, los turcs volvieron a poner de moda el tema de los kurganes para enterrar a sus mejores guerreros, y sobre estos dejaban balvals, unas estelas de piedra con la figura de aquella persona, o algo parecido. Ay, qué bonito, por favor. En el año 582, un ambicioso Yapgu de nombre Tardu comenzó una guerra civil por controlar todo el imperio, y el Kaganato se dividió. El Khanato Occidental se estableció en Suyab, en la actual Kirguistán, y estableció relaciones con el Imperio Bizantino para ayudarle con su lucha contra los sasánidas. En el año 630, la dinastía China Tang logró destruir el Khanato Kokturk Oriental por completo. Los turcos occidentales aguantaron unos años más en la zona del lago Balhás. Pero los tank consiguieron llegar hasta ellos y cargárselos en el 657. No penséis que ese fue el fin de los turcos. Para empezar, varias tribus de lo que hoy en día es Kazajistán levantaron la Unión Kangar. Dentro de ellos podemos encontrar tribus como los Pechenegos, Ogud, Quimex, Cumanos o Kipchaks. Un siglo durarían. Después hubo fraccionamiento y la tribu Ogud se instaló aquí, al este del Caspio, en lo que hoy es Turmenistán. Allí formaron el estado Ogud, liderado por un antiguo Yopu. Estos luego serán importantes porque se convirtieron al Islam y serían llamados turcomanos. De ellos saldrían los selyúcidas y posteriormente los otomanos. Otros que durarían casi un siglo fue el II Gaganato Kokturk. Nació en el año 683 fruto de la rebelión de Asina Kutlug, quien se estableció en Otuken, en el valle del río Orjón, en Mongolia. De aquí destaca el Khan Vilge y su hermano comandante Kul Tegin, cuyas batallitas fueron grabadas en las inscripciones de Orjón. Estas son las muestras más antiguas conocidas de las runas túrquicas, un sistema de escritura usado por los pueblos túrquicos antiguos. ¿Qué pensabais? ¿Que aquí no teníamos cultura? En el año 744, un grupo de tribus vasallas lideradas por Kutlug I Vilge Kagan se rebeló contra el poderío Kokturk y crearon el kaganato uigur. Estos uigures eran una etnia de habla turquica. La verdad es que duraron bastante poco, un siglo, y no hicieron casi nada relevante aparte de poner como religión oficial al maniqueísmo. Su capital estuvo en Ordu Balik. Uno de sus khanes, Tengri Bogu, soñaba con invadir la China de los Tang y ser el puto amo de toda Chinatown, pero su tío le asesinó por ello. El fin de los uigures llegó en el año 847, cuando sus enemigos les hicieron la estrategia del sándwich. Por el sur atacaron los Tang y por el norte atacaron los kirguises del Yenisei. ¡Por favor, no me pegues, por favor! Tras la destrucción del kaganato uigur, muchas tribus sometidas a este fueron liberadas. Entre ellas podemos encontrar a varias que hablaban lenguas mongólicas, como los naimanos, los keraítas, los mongoles y los tártaros. Pero eso lo dejo para el siguiente vídeo. También muchos uigures se convirtieron al budismo y se integraron en China. Finalmente los kirguises del Yenisei levantaron un khanato en la zona, pero sin muchas ganas tampoco y no tardó en desaparecer hacia el año 900. ¡Qué bonita historia, ¿verdad? ¡Venga, hasta luego! Toca volver a la estepa póntico-caspiana. En esos años, unas tribus provenientes de los montes urales y de lengua ugrofinesa habían logrado llegar a Europa del Este. Eran los magiares o húngaros. Mientras tanto, los házaros vivían tiempos convulsos debido a las invasiones vikingas. Porque sí, hubo vikingos que se dieron paseitos por Rusia, los llamados varegos. Los tipos remontaron el río Volga y llegaron hasta el mar Caspio hacia el año 930. Házaros y varegos estuvieron años y años dándose de leches hasta que en el año 969, Sviatoslav I de Kiev logró conquistar Atil, la capital házara, y ese fue el fin del canato házaro. De este sarao surgieron los pechenegos, un pueblo túrquico seminómada. Los tipos debían de ser unos guerreros del carajo, y en el 945 se aliaron con los varegos para intentar tomar Constantinopla, aunque no pudieron. Se dice que el can Kuria sitió la ciudad de Kiev, capital de la Rus de Kiev, y que durante la batalla pudo cargarse a Sviatoslav, y se hizo un cáliz con su cráneo. Poca broma con los pechenegos. Tengo miedo. Aquí entra en juego una nueva tribu turca aliada de los bizantinos, los cumanos. La tribu de los cumanos empezó a robarles el ganado y hacerles mazo de bullying, y los pechenegos no tardaron mucho en huir a zonas más tranquilas, como las del suroeste de Ucrania y Moldavia. Allí se aliaron con el Imperio Bizantino y lucharon para ellos contra búlgaros y magiares húngaros. Los cumanos, mejor conocidos por los rusos como los polopsianos, eran turcos nómadas de la etnia Kipchak. Vivían en campamentos de yurtas decoradas con vivos colores y se dedicaban mayormente a la ganadería de ovejas, cabras, camellos y caballos. Los canes podían vivir en una kibitka, que era una yurta montada sobre una plataforma tirada por muchos bueyes. De los cumanos es típico que se dejaran bigotillo, y tenían unos trajes típicos llamados kaftanes y gorros puntiagudos. Al igual que los ávaros, los cumanos también eran de hacerse trenzas en el pelo y de llevar máscaras y yelmos cónicos para combatir. No se sabe bien si las mujeres podían ir a la batalla, pero sí que parece que sabían manejar bien los arcos y tenían fama de bellas. Durante mucho tiempo, los cumanos dominaron la estepa pontico-caspiana, y destaca la Batalla del Río Alta, de 1068, en la que obtuvieron una gran victoria contra los rusos. Aunque al año siguiente los rusos vencieron en Snob y las fuerzas de los dos contendientes se equilibraron. Sin embargo, hacia el 1100 el Khan Boniak comenzó una serie de ataques contra Kiev. Los cumanos saquearon muchas ciudades rusas, pero la suerte se les acabó pronto. Vladimir II de Kiev les dio una paliza en la Batalla de Salnitsa, de 1111, y poco después los cumanos tuvieron que largarse de allí para instalarse en el sur ucraniano. Para lograrlo, antes los pechenegos debían desaparecer. Eso pasó en 1122, tras la Batalla de Veroia, en la cual el emperador bizantino Juan II Comneno les destruyó totalmente y su territorio fue ocupado por los cumanos. Los pechenegos supervivientes acabaron siendo asimilados entre búlgaros y magiares. Por su parte, los cumanos sobrevivieron un siglo más hasta que llegaron los mongoles y les conquistaron junto a un porrón de principados rusos. LOS CARAJÁNIDAS Volvemos al Lejano Oriente para hablar de los Karajánidas, también conocidos como los Karajánid. Este kaganato nació en el año 841, a orillas del lago Balhás, poco después de la caída de los uigures. Y es que estos tipos eran gentes del pueblo de los Karlux o Karlucos, quienes estuvieron integrados dentro del kaganato uigur. En el año 920 todo el kaganato se convirtió al islam, la religión que más lo petaba en todo Oriente Medio, y se convirtieron en el primer gran reino turco en hacerse musulmán. Su capital estuvo en Balasagún, una ciudad sogdiana construida en el norte de Kirguistán tiempo atrás, famosa por ser una de las ciudades de la Ruta de la Seda. La construcción karajánida más famosa es la Torre de Burana, un minarete anexo a una antigua mezquita cuya mitad inferior es prácticamente lo único que queda en pie de la ciudad. El califato Así, desde el reinado de Al-Mutasim, tenía la costumbre de capturar gentes turcomanas y convertirlas en esclavos. Estos fueron llamados primero Gilman y luego Mamelucos. Llegaron a ser tantos que protagonizaron revueltas, asesinatos a califas y mil movidas más que terminaron por tumbar el califato. ¡Olé! Para finales del siglo X, los karajánidas conquistaron toda la transoxiana a los persas samánidas, quedándose con ciudades tan importantes como Samarkanda o Bujará. Esta caída de la Persia Samánida permitió que muchas tribus turcas atravesaran el río Oxus, la frontera entre el mundo musulmán y la barbarie, como ellos decían. Estos samánidas también tenían esclavos túrquicos islamizados, algunos de los cuales llegaron a ser generales, y uno de estos se reveló y tomó el control de lo que hoy es Afganistán, Pakistán y el este de Persia, en el sultanato Ghaznávida. Este sultanato se fraccionó poco después, en el año 1035. De aquí salió Tugrul Bej, del clan Kinnik, de la tribu turca de los Oghuz, quienes se habían convertido al islam recientemente. Este peleó contra los Ghaznávidas y fundó el sultanato Selyúcida, de los que ya hablé en los vídeos sobre califatos medievales. Lo importante es saber que estos turcos musulmanes selyúcidas se expandieron por todo Oriente Medio y Próximo y lograron hacerse con el control de Anatolia tras la Batalla de Manzikert. Tiempo después, tribus túrquicas de aquel lugar se mezclaron con los autóctonos. Perdieron rasgos asiáticos, mezclaron su lengua con árabe y griego y acabarían levantando el Imperio Otomano, pero no nos adelantemos. En 1041, el caganato Karajánida se dividió en dos canatos, uno con capital en Samarkanda y otro con capital en Kasgar, ciudad situada al final de la cuenca del Tarim. La mitad oeste acabaría cayendo en manos selyúcidas, mientras que la este perduró hasta el año 1125. En ese año fueron conquistados por los Karakitai. ¿Y quiénes eran estos Karakitai? Pues era una peña que había conquistado el norte chino hacia el año 900. Eran de la etnia Kitán y fundaron la dinastía Liao. Les fue bien un par de siglos, hasta que llegaron unos manchúes llamados los Yurchen, quienes eran sus vasallos, y les echaron de allí en el año 1125 para formar la dinastía Yin. Los Kitán migraron al oeste dirigidos por Yeludasi y conquistaron la ciudad de Balasagún, en Kirguistán, perteneciente a los Karajánidas. En pocos meses ya conquistaron todo el territorio Karajánida, y desde aquel inhóspito lugar decidieron empezar a prepararse para reconquistar China. ¡Síiii! Sin embargo, jamás pudieron llevar a cabo aquella empresa, porque estaban todo el rato con rebeliones internas. Y luego estaba el problema de los jorezmitas o Corasmios, una dinastía musulmana de origen turco, mameluco o uz, que creó el Imperio Corasmio y empezó a expandirse por la zona en plana hostia limpia. Nuestro viaje acaba en el año 1162. En ese año, en Mongolia, nació un niño que iba a cambiar no solo la historia de Asia Central, sino de gran parte del mundo conocido. Pues sí, en el próximo vídeo hablaré del temible Gengis Khan y de la imparable expansión del Imperio Mongol. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.